Bueno, no voy a aguantarlos, agarralos tú mejor. ¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Isamari y en este video les quiero enseñar estos mangas que Mangaline me envió, así que vénganse, vamos a ver qué grandes tomos se unen a esta vez a la colección. Ya están aquí listos los mangas y el primero que tenemos por aquí es el primer tomo de Toko Zero. Del autor Toru Fujisawa, que es el mismo autor por cierto de GTO, quien esta vez no está a cargo de las ilustraciones ya que esas están a cargo de Yukai Asada. Oigan, por cierto este primer tomo vino con esta tote bag de regalo ideal para ir al mercado, ir por las tortillas y que no perdamos el estilo otaku por cierto. Otro de los regalos que venía si tú hacías tu preventa en la página de Mangaline era este marca páginas, que está sencillito pero bueno, siempre se agradecen estos detalles. Hablando un poquito más de la historia, esta es la precuela de Toko, que ya leí pero voy a ser bien honesta con ustedes. No entendí el final, fue un final bueno, fue un final malo, la neta es que no terminé de entenderlo, así que espero que con esta precuela algunas de mis dudas queden satisfechas. Espero que sí, porque la verdad me sentí bastante mensa, la verdad, al no entender completamente ese final. Pero bueno, ya les contaré. Y si lo leo y al final de cuentas no me resuelve ninguna de mis dudas, pues ya vendré con ustedes y tendrán que explicarme la verdad. No me voy a quedar como con Evangelion. El siguiente tomo que tenemos aquí es la antología Las circunstancias eróticas de la elfa ama de casa. Ya les había reseñado el primer volumen de esta serie, pueden ver la reseña por acá. Pero definitivamente, amigos, este es... está a otro nivel, la verdad. Y para prueba tenemos este cintillo, en donde podemos ver todas las caras de todas las elfas protagonistas de estas historias. Y pues, o sea, véanlas, véanle sus caritas. O sea, yo creo que eso les va a ayudar para hacerse una idea del contenido de este manga. Pero lo más genial de esta edición es esta sobrecubierta de papel albanene, que al retirarla, pues, pues... Ahí dispénsenme mis estampitas de bombitas. No me quise arriesgar a que YouTube no censurara, pero básicamente no nos deja nada a la imaginación. De hecho, esta vez no les voy a mostrar el contenido del manga, porque no hay forma de que logre censurar todo eso. Simplemente les diré que hay muchas boobies y algo muy similar al Resistor. Los regalos de preventa de este manga fueron este marca páginas, donde atrás vienen los autores que participan en esta antología. Y hasta postal, que la verdad está bastante cool. El siguiente tomo es uno de Go Nagai, y se trata de Goldarack, que es la continuación de Mazinger Z y Great Mazinger. Pero yo la verdad, creo que ya les he contado que no he leído nada de este autor. Obviamente conozco Mazinger Z, sí lo llegué a ver, cuando lo pasaban en la tele. Pero no soy como muy fan del autor. De hecho, estaba bastante emocionada cuando Mangaline anunció que iba a traer sus mangas, porque sí tenía ganas de conocerlo. Y me supongo que Otaku, que se respeta, debe de conocer alguno de los mangas del autor. Pero no me esperaba que trajeran este primero. De hecho, pensé que iba a ser Mazinger Z primero, o alguno de los otros que habían anunciado. Así que no sé qué hacer, no sé si leerlo ya, o esperarme a tener los demás. Ahí ya me contarán, si hay algún fan por aquí del autor, por favor cuénteme, asesóreme qué debo de hacer. Así que por lo mientras, solamente puedo hablarles de la edición, la cual me gustó. Me parece normalita, pero bien cuidada. Y sobre todo me gustó el detalle de la portada, porque en la sobrecubierta viene la portada variante de este manga. Y al retirarla tenemos la portada normal, donde viene el título completo de esta obra. Solamente me queda esperar por los otros títulos del autor, para ahora sí comenzar a leerlo. El siguiente tomo que tenemos por aquí es de Mei Ringo, y se llama Presidente Yukihira, háblame de sexo. Algo me dice que Mangalán ya se dio cuenta de que en México amamos los hentai, porque nos trajo dos este mes. Pero hay diferencias. La verdad es que el de las elfas es notorio a qué público va, las boobies me lo dicen. Mientras que este va enfocado más a mujeres. Yo sé que yo me la vivo diciendo y que hay gente por ahí que dice que yo estoy loca. Pero yo sí divido el hentai para hombres y hentai para mujeres. Y esta historia es el claro ejemplo de eso, porque si hay un contexto, si hay una historia, no es nada más tener sexo por tener sexo, sino que hay una razón. Y si bien si hay boobies, si hay desnudos en las escenas de sexo, creo que estas están un poquito más enfocadas al erotismo en los diálogos, ¿saben? Pero bueno, ya les hablaré un poquito más de estas diferencias cuando haga la reseña de estos dos tomos. Mientras tanto, el siguiente tomo que tenemos por aquí es Hiro Mask. La verdad no les voy a mentir, no conozco nada de esta historia. Así que les voy a leer la sinopsis para que al menos nos pongamos en contexto. Dice así. Shibuya Mirai está atrapado en un mundo donde los héroes han desaparecido. En su primer día en una escuela nueva, es el blanco de un grupo de delincuentes. Cuando su situación parece desesperada, un verdadero héroe aparece. Pero, ¿qué ha pasado con los héroes? ¿Han vuelto después de tantos años? ¿Qué son esas misteriosas máscaras que otorgan poderes? ¿Y de dónde salen? Ah, ahora entiendo todo. Cuando estaba grabando el video y vi que uno de los regalos de preventa fue esta máscara, la verdad es que no hice como click, simplemente pensé que era, pues, por el protagonista. Pero ahora entiendo, amigos, es la máscara que da poderes. Upsi, por eso digo que la máscara estaba al revés. Pero bueno, supongo que... Ay, si me la pongo al revés, ¿me dará poderes de villana? Hmm, interesante. Ok, ya perdónenme, ando dispersa. Regresando al manga, no suena tan mal la historia. Me suena como a cualquier power girl, pero en adolescente, masculino. Ya les contaré qué tal está. El siguiente manga que tenemos aquí es el primer tomo de Pet Shot of Horror de Matsuri Akino. Lo primero que debo de decirles es que este tomo es gigantesco, amigos. De verdad, está bastante grueso. Y es que en la versión original, este manga tuvo un total de 10 tomos, pero Manga Line decidió sacar una edición especial en donde incluye 5 tomos en un solo volumen. O sea que vamos a tener únicamente esta historia en 2 tomos. Y mientras vemos las hermosas postales que nos incluían como regalo de preventa, que por cierto las postales son las portadas de los tomos que vienen recopilados en este volumen, yo les voy a hablar de algo que no me gustó del todo. Y es que así como me gusta mencionar cuando se hace algo bien, igualmente cuando es lo contrario. En este caso la verdad no fui la más fan de que se haya decidido hacer este tomo tan grueso, porque está muy guango. Yo sé que a muchos les preocupa que cuando es un tomo grueso cueste trabajo abrir. Y este no es el caso, la verdad es que el manga abre bastante bien. Ahorita un poquito más adelante van a ver el video cómo lo abro y no tiene ningún problema. Sino que al contrario, está tan guango que hay algunas veces que se deforma. Por ejemplo, ahorita yo que terminé de grabar este video, le tuve que poner peso encima porque quedó todo abierto. Y fue peso bastante considerable. ¿Ven esas planchas que se calentaban al carbón para planchar? Bueno, en mi casa hay dos de esas súper pesadas. Y es lo que tiene ahorita el manga encima, porque de verdad quedó como abanico. Y estoy bastante decepcionada de eso, porque esta es una historia a la que le tenía muchas ganas. Así que, bueno, ojalá y el siguiente tomo de esta serie pueda corregir ese detalle. Y ya nada más de rapidín para cerrar este tema, qué postales tan bonitas nos dieron en esta edición. También por aquí tenemos el primer tomo de los inventos de Peace Electronic, que viene con unos regalos de pre-venta bastante cool, por cierto. Nos regalaron imanes para poner en todos lados en nuestro refi, y que quede claro que somos unos otakus. Yo la más feliz con estos regalitos, por cierto. Y además nos incluyeron un rompecabezas, que me supongo que según vayamos coleccionando los tomos, que van a ser cuatro en total, pues nos van a dar un pedacito de rompecabezas. Así que miren, aquí les dejo, nada más no me juzguen, soy muy mala armando rompecabezas. Y bueno, desafortunadamente a este manga le pasa exactamente lo mismo que el de Pet Shot, y es que igual incluye cinco tomos en uno, e igual cuando lo terminé de usar para el video, pues quedó abierto como abanico, la verdad. Y no creo que lo haya tratado tan mal, como para que se abriera de esa manera. Igual le tuve que poner mucho peso encima, para que volviera a su forma original. Y a la sobrecubierta le faltaban dobleces, así que tuve que hacerle los dobleces, pero al final quedó bonito. Entonces supongo que al final no es algo tan malo, porque con un poco de peso queda bien. Lo que sí me preocupa quizá es que al momento de ponerlo parado en las estanterías, se vaya a abrir otra vez, pero bueno, supongo que habrá que darle su checada para que no pase. De la historia no puedo decirles nada, porque la verdad es que no la conozco. De hecho me sorprendió mucho cuando la vi, porque sí, no me suena para nada. Así que será una de mis próximas lecturas para contarles. Finalmente tenemos el tomo número único, 17 años, escrito por Seiji Fuji, y con el dibujo de Yuji Kamata. Esta historia la medio conozco, no he leído el manga, pero sé en qué historia que fue verídica está basada. Una historia que la neta conmovió a Japón y de verdad creo que ha conmovido a todo el mundo y que tiene uno de los finales más trágicos de los cuales he leído. Y precisamente es una de las razones por la cual tengo ganas de leer este manga, porque tengo entendido que a diferencia del final real, este manga tiene un final, quizá no feliz de cuento de hada, pero un final más pacífico. Básicamente como si le dieran un cierre a la víctima, ¿saben? Y como obviamente le voy a hacer un video a esta historia porque lo amerita, ya no les voy a hablar más de ella. Así que vamos a hablar de la edición, que de nuevo junta cuatro tomos en uno solo y pues como pueden apreciar está bastante gordo y pasó exactamente lo mismo que los otros dos tomos anteriores. Juro que después de ver cómo quedaron los otros dos, intenté ser un poco más cuidadosa con este, pero pues no, de todos modos, está tan gordo que no hay un punto de presión y las hojas pues prácticamente se doblan todas. Qué lástima que le haya pasado a este tomo en específico, que la verdad le tenía muchas ganas y que la verdad fuera de ello me parece bueno, sobre todo porque esta edición incluye entrevistas a los autores donde nos hablan un poquito más de precisamente este final que les decía y sobre todo porque se animaron a escribir sobre este tema tan escabroso. Entonces, sí me duele un poquito que esta edición a la cual le tenía tantas ganas haya quedado así. Igual cuando comprabas en preventa este tomo, te regalaban estos cuatro separadores que son las portadas de los cuatro tomos que componen la historia. ¡Gracias! 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 Y esos fueron todos los mangas que se unieron esta ocasión a mi colección. Como siempre, muchísimas gracias a Mangaline por el envío. Por favor, cuéntenme en los comentarios cuál de estos mangas quieren ver reseñado y me supongo que la elfa, pero si hay otro que les interesa ver ya, por favor, coméntenmelo ahí. También les recuerdo antes de irme que pueden seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de TikTok y en mi cuenta de Instagram porque ya saben que me encanta conversar con todos ustedes por ahí. Yo por ahora me voy a despedir de todos ustedes, pero nos vemos muy pronto en otro video.